En los años 60 del pasado siglo, un agricultor de la zona de Brihuega tuvo la idea de traer la lavanda de la Provenza francesa para introducirla como cultivo. Realizó un híbrido entre la lavanda y el espliego autóctono y comenzó a plantar el lavandín por los campos. Es una zona de páramos, son tierras altas, frías, y el lavandín, que es este híbrido entre lavanda y espliego, va muy bien porque es un híbrido muy resistente, muy rústico, muy resistente al frío. Estos días los campos de lavandín están en flor, un espectáculo de intensos tonos morados y agradable olor que inspira visitas turísticas durante todos los fines de semana del mes de julio, al estilo de lo que se hace en la Provenza francesa. El año pasado vinieron los autobuses de chinos para venir a ver los campos, viene gente de Madrid, de Bilbao, viene gente de muchos sitios, lo que pasa que todavía no está potenciado o dado a conocer para que venga a un nivel mucho más amplio. Un festival de la lavanda que incluye conciertos entre las flores, un rally fotográfico e incluso visitas en globo.